Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. El programa de mercadeo por ciclos propedéuticos y la unidad de proyección social de la Universidad Mariana adelantan un proyecto de capacitación en emprendimiento que beneficia a personas en situación de vulnerabilidad. Este proyecto surge de la idea entre una alianza que se tiene con proyección social y el programa de mercadeo por ciclos propedéuticos, liderado por nuestro importante líder, valga la redundancia, el doctor Jesús Andrés Villota, que es el director del programa de mercadeo. Él tuvo una geniosa idea de decir por qué no, además de poder preparar a los muchachos en la parte de mercadeo, en todo lo que tiene que ver con creación de negocios, con creación de empresas, con visión empresarial, por qué no aportamos también a la sociedad y damos un granito pequeño, así sea, de arena, para que podamos construir una mejor sociedad en el municipio de Pasto. De ahí es donde nace la idea de crear un curso de emprendimiento que pueda en las personas de población vulnerable del municipio llevarlos a que proyecten una idea de negocios, ayudarles a construir una idea de negocios, ayudarles a construir una posibilidad, una mejor calidad de vida. Y aquí realmente nos estamos involucrando varios actores. No solamente es la universidad liderada por nuestro director Jesús Andrés, sino también la idea de muchos otros docentes que estamos tratando de preparar mejor las personas para que tengan una mejor calidad de vida, que se integren mejor a la sociedad, que puedan ser mejores personas en el futuro y que tengan una visión para el presente y para el futuro y de la mejor calidad de vida. Actualmente del curso hacen parte 36 personas beneficiadas que se capacitan en temáticas como liderazgo, creatividad, introducción al emprendimiento, construcción de ideas y sistemas de financiamiento. ¿Cómo está distribuido todo el programa? Inicialmente lo vamos a hacer en cuatro fines de semana. Estos cuatro fines de semana vamos a integrar, comenzamos el día de hoy, hacer todo el trabajo lo que tiene que ver con liderazgo, con la creatividad, con el ingenio creador que tiene cada ser humano y llevándolos a ellos a un nivel más alto, más arriba de lo que ellos pueden pensar, que pueden lograr. Yo siempre he dicho que el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. Si tú tienes un sueño, lo puedes lograr. Se puede oponer todo el mundo, pero no importa. Dios, el cosmos, el universo van a conspirar tanto para que tú puedas lograr esa idea. Entonces en esta primera fase estamos haciendo eso. El otro fin de semana trabajaremos todo el tema de lo que es la introducción al emprendimiento, cómo nació el emprendimiento en Colombia, cómo nació en el municipio y luego pasaremos a todo el tema de construcción de la idea, cómo se desarrolla una idea de negocios, cómo se puede llevar a cabo una idea de negocios exitosa y terminaremos en el último ciclo con todo lo que tiene que ver con el sistema de financiamiento que existe actualmente para las personas que quieren crear una empresa. Ahí es donde entra el Estado a aportar. Entonces está el Fondo Emprender, está el Fondo de Comeba, está el Fondo del Banco de la República y hay una cantidad de fondos empresariales. Está el Fondo de Julio Mario Santo Domingo. Hay una cantidad de fondos que ayudan a que las personas puedan crear y desarrollar su idea sin que tengan un dinero. Los participantes del curso centran sus expectativas en la creación de sus propios negocios y emprendimientos. Me parece muy importante este curso porque ahorita la calidad de trabajo aquí en Nariño está muy escasa. Entonces para uno emprender su propio negocio es excelente el aporte que nos hace la universidad y debemos aprovechar mucho. Primero que todo me gustaría aprender mucho más, aprender más cosas novedosas, aprender a mejorar mis conocimientos y aplicarlos. Pues a este curso, gracias a que nos han escrito, pues yo le quiero sacar al máximo el provecho para sostener a mi familia. Invitamos a los interesados en hacer parte de estos cursos visitar las instalaciones de la Unidad de Proyección Social ubicada en la carrera 28 número 1873 o comunicarse al teléfono 723-9979. Los invito a que se puedan inscribir de forma gratuita en la Universidad Mariana, en la sede de Proyección Social, que está ubicada en el centro, y también se pueden comunicar con el departamento y el área de mercadeo de la Facultad de Mercadeo por Ciclos Propedéuticos de la Universidad Mariana, que la tenemos en la sede principal.